Ahí viene. 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 ¡Besos! 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 De hecho, ahí arriba está una mano de agua. De hecho, ahí arriba está una mano de agua. De hecho, ahí arriba está una mano de agua. De hecho, ahí arriba está una mano de agua. De hecho, ahí arriba está una mano de agua. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Mendoza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva Guadalcán! ¡Que viva! ¡Que viva la Guadalcán! ¡Que viva! ¡Que viva la plena de Paraguay! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Arriba Guadalcán! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Arriba Pino Tepo! ¡Arriba Pino Tepo! ¡Arriba Pino Tepo! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Viva! ¡Viva la vista! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Martí ¡Viva Springbok! ¡Viva!! Esa es pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!